Estamos en la Torre Uritorco, que es la torre más premium del Complejo Altos de Villasol. Y si tenés una casa en un country, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, se puede hacer un negocio con este departamento. Son 450 metros, sin contar las tres cocheras que tiene, de pura categoría, seguridad y confort. Muchísimas amenities privadas y exclusivas de esta torre. Y tenemos vistas, digamos, 360 a toda la ciudad. Fíjate el tamaño y se ve un poco para que la gente pueda apreciar. Y acá vos podés hacer zoom. Entonces tú me tenés de la espalda a mí, zoom para que veas las montañas, todas las vistas que tenés. Y son todas abiertas y despejadas. Y hagamos un recorrido. Quiero caminar un poquito para que veas lo amplio. Lo amplio que es. Y vamos a volver por acá. Así nos detenemos en la parte de tele. Porque el ambiente al ser tan generoso, te permite acomodarte con distintos espacios, distintos grupos de personas y con distintas actividades. Por ejemplo, acá tenés esta parte para disfrutar la tele y también todos con vistas aéreas. Y esto da un poquito más hacia el este. Tenés todas vistas a la ciudad. Y esto de noche es como estar en un avión, digamos. Porque estás súper alto y tenés todas las estrellitas de la ciudad divino. La verdad que es súper, súper lindo. Y os voy a mostrar lo cómodo. Muchas veces en los videos hablo sobre tener los griles eléctricos, las parrillas, que sí hacen asados naturales, me cuenta la dueña. Pero fíjate acá, es barro, porque te haces las costeletas. Y las haces en este grill, eso es lo que digo. Entonces se te va todo el humo acá, todo el horno de comida de acá y disfrutas. Y tenés todo este balconcito para disfrutar. ¿Ves? El aire con esas tardes está lindo. Y tenés acá sí vistas a las sierras que podés mostrar. ¿Ves? Las vistas que tenés, que están buenísimas. Son unas vistas fantásticas. Ah, y de acá, ya que estamos acá, Isa, le mostramos un poquito. Tenemos en la torre, lo que es exclusivo de la torre Stauritorco es, en las canchas de tenis, tenemos acá la pileta que está verde, que es la descubierta exclusiva de este complejo. Y después hacia la derecha, Isa, acá tenemos, ahí abajo tenemos la pileta climatizada, también exclusiva de acá, con el gimnasio, para hacer ejercicio. Y esto que se ve acá, Isa, tenés el restaurante, que está adentro, el restaurante, y la, no, bueno, tú tenés el restaurante, ya está afuera de lo que es la parte hipersegura, pero tenés el restaurante, y, bueno, no me acuerdo qué otra menitima tenías. También podés acceder a la otra pileta que está descubierta, que ya se tiene acceso a las otras torres también, y todos los beneficios del acceso que vos vas derecho, todo caminando por ese puentecito, te vas hacia los dentistas, las farmacias, el supermercado, o sea, la grocery store, digamos, como si fuera un súper chiquito que tenés allá. Bueno, todos los beneficios de este microclima, microciudad, que es Altos de Villasol, y esta es la parte más exclusiva. Bueno, ahora sí, vamos a mostrar un poquito la parte de la cocina, y después, ¿sabes qué voy a hacer, Isa? Vamos a volver hacia los dormitorios, para que la gente entienda, como es un piso entero, es un piso entero todo para puro disfrute, no quiero que se pierda en la distribución. Me encanta el color blanco, ¿qué les parece a ustedes que cocinarían así, con una seguridad 24 horas, hiperseguro, que podés dejar tus cosas sin el miedo, y te podés ir de viaje, una forma muy simple de disfrutar tu día a día, sin estar preocupado por el tema de la seguridad y tener el máximo confort. Entonces vos viajás, por ejemplo, dejás las cosas, te vas y está ultra, ultra seguro y con muchísimo confort. Bueno, vamos a volver, ahora sí vamos a volverse hacia el living, para que la gente no se confunda, y acá tenés el bañito social. Acá se tiene cinco baños en total, ahí se los vamos a ir mostrando, ese es el baño que está más cerca de la parte social. Tenés un ingreso de diario, si tenés doble ingreso podés ingresar por esta puerta, pero volvamos al ingreso principal. Nosotros ingresamos por acá, se puede, da la vuelta al manzana de todos los lados, se puede circular por la parte de atrás o por esta parte de adelante. Voy para adelante para que ustedes vean y no se pierdan. Ahora entramos parte de dormitorios, son cuatro dormitorios, hay dos del suite. Este baño es para los dos dormitorios que no están en suite, es un baño muy lindo, mirá pasa, tenés que tenés separado la parte del baño con inodoro bidet y ducha, con una flor, con una súper, súper potencia de agua para bañarse todos los días, espectacular. Y acá tenés uno de los dormitorios, que este dormitorio lo utilizo porque hace masaje oriental, que es chino en realidad. Bueno, súper ventilado también, todas unas vistas abiertas, súper, súper lindo. Y después tenés este dormitorio, me encanta esta combinación de colores neutros, pasteles, que es lindo. Paso un poquito para que mostres que ahí tenés el placar. Bueno, estos son los dos dormitorios que comparten el baño que acabamos de mostrar y me encanta esto, como tenés todas vistas a la ciudad también, y eso de noche es fantástico porque todo, lucecitas de la ciudad que son fantásticas. Bueno, dos, estos dos dormitorios con este baño. La distribución es súper, súper lógica. Bueno, y después yo les voy a mostrar. Esto, esto es suite. Ellos lo que hicieron, se los cierro de acá. Ellos lo que hicieron es, la suite al ser tan grande la dividieron para poder también trabajar. Este es el tercer dormitorio. ¿Ves? Este dormitorio está en suite porque son cuatro. Este es el dormitorio en suite que no es el principal. Que también, bien cómodo, tenés placar. Paso un poquito así, mostro un poquito. ¿Cómo es? ¿Ves? Todo el placer acá. Venga. Y esta sí es la suite principal. ¿Por qué tienes este recibidor? Porque ellos lo utilizan para trabajar, pero esto depende de cada familia. ¿Pasa? Estamos adentro del suite. Acá tenés un lugar de guardado o lo que vos le quieras dar. Podés hacer extra vestidor si querés. Y tenés salida un balcón. ¿Qué vamos a salir ahora? ¿Para qué? O sea que estamos acá. Tiene salida a la parte este. Tenés dos calderes de calefacción para todo el circuito de calefacción que es por radiadores. Y uno también, un tercer calefón o termotanque para la parte de servicio. Bueno, súper amplio también. O sea, con todo un montón de vistas. Re lindo y súper, súper agregado. Acá estamos en el suite. Para que sepa, esto no existe. Esto lo agregaron en estos Durlock. ¿Ves? Todos esos Durlock. Así que vos, en realidad, la suite. Si te pones desde acá. Esta es toda la habitación. ¿Ves? Y vos cuando ingresas, ingresas a la parte de oficina. Eso está bueno porque es una previa incluso. Para que no entres directamente a tu cama. Sí, así mostramos todos las vistas que tenés. Por ejemplo, si estás tirada ahí en la cama. Como vos ves, todo abierto. Toda la ciudad abierta, recómoda. Con la seguridad de estar en un piso alto. En el medio de la ciudad. Con una seguridad increíble. Y todo, todo solucionado. Todo mantenido. Vestidor. ¿Ves? Y acá tenés. Fíjate. El doble bacha. Tenés el hidro. Para la recreación. Para los chicos. Y acá tenés la ducha de todos los días. Bien potente. ¿Eh? Con una super flor. Y cerrás. Entonces te queda. No salpicas nada. Estimania es como un super hotel. Y separado, zonificado. También lo que tenés es inodoro y bidetame. ¿Eh? Bueno. Y ahora sí, si volvemos. Estamos pegando la vuelta a la manzana. Para que ustedes se den idea. Si nosotros seguimos así. Salimos hacia el living. ¿Eh? Esto que ven acá. Se lo que muestran. Es lugar de guardo. Es para guardar valijas. Pero fíjense que profundo y que amplio que es. ¿Eh? Tenés todas las valijas de viaje. Que eso es impedido en los departamentos de lujo como este de categoría. Es para personas que les gusta disfrutar y viajar mucho. Entonces mucha seguridad. ¿Y qué les parece el tamaño de la parte de servicio? ¿Eh? Mirá. Pasa. Viene que todavía hay otro termotanque. Acá hay dos más. O sea, son tres en total. Tenés este. Lavar ropa o secar ropa. O doble lavar ropa. Bien amplio. Con mucho espacio para el perro. Viene el perro que es chiquitito. Y tenés un baño completo. ¿Ves? Fíjate que como inodoro, bidetiducha. Para el personal de servicio. Y una habitación que está muy buena. Miren como duerme acá la empleada doméstica. Con un sofacito. Tenés tu cama. Tele. Placar. ¿Eh? Y blackout. Tenés vistas a las sierras. Y blackout. Entonces acá con máximo confort. Y obviamente dormís calentito ahí con el radiado. Súper cómoda la parte de servicio. Y ahora sí volvemos hacia el frente. Y ya mostramos la cocina. Mostramos el baño social. Y volvemos a lo que es el living principal. Con los dos cubanitos. ¿Qué les parece los cubanos? Mirá, casi tiene mi altura. Divino. Pasa. Vamos a terminar acá. A ver, buscamos un ángulo para terminar. Acá me parece que está divino. Si te pones ahí tenemos toda la parte de espejo. Jarrón. Con ese espejo increíble. Y los invitamos a suscribirse para ser los primeros en tenerse propiedades como estas. Mi nombre es Matías Caballero. Para aquellos que me ven por primera vez. Y si querés vender tu casa de la forma más rápida, ya sabes, te dejo todos los datos al pie de este video. Igualmente te invito a que recorras esta propiedad para que conozcas en detalle y en persona un montón de detalles que por ahí quedan para apreciar en persona. Valga la redundancia. Muchas gracias por acompañarme. Chau.